8.50 carrera 9 y media camiseta de la carrera dudaba si traerla o traer camiseta de tirantes pero bueno no va a hacer casi calor dorsal número ahí no sé si se ve número guapo pero es minúsculo 555 555 temperatura buena pero mucho estrés tío mucho mucho objetivo bajar de 40 39 59 me vale y me sobra y salvar piernas próximo fin de maratón intentar sus tres pero no sé de momento más estrés que otra cosa a ver cómo cómo evoluciona la cosa dos vueltas a un circuito de cinco kilómetros homologado no sé si va a salir el primer 5 rápido y sacar un poco de colchón voy a ir regulando no lo sé porque da igual lo que plantea porque luego sale sí y sale lo que sale qué dices no es que a mí el 10k me parece poco sabes 10k me parece poco pues si te parece poco mira te puedes hacer un milka un milka no chocolate sino un caminito 1093 kilómetros sólo queda para santiago se puede hacer no fin de semana con sólo una carrera se me hace raro tampoco voy descansado pero pero tampoco mucho mucho sabes ya estamos aquí 20 minutos calentar algo calentamiento a mi modo he pasado no caliento tanto normalmente puede ser que sea malo pero bueno cuando estás acostumbrado a una cosa casi mejor no cambiarla y cuarto ya estoy a un kilómetro este es el kilómetro 1 y el kilómetro 6 que no el 61 sabes no pues nada el 40 creo que sale pero que hay que sufrir ya te digo yo que sí que sea malo que sea malo ¡Viva! 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 3'49 kilómetros 2. Viene la subida dentro de poco. vienen a su vida bien, bien hecha, bien hecha 3.55 recuperar ritmo 3.46 un kilómetro ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está Inés! ¡Caída, caída! ¡No se ve tío! ¡Con la alfombra no se ve el bordillo! Se han caído otros dos delante. no sale bajo el ritmo fuerte al menos de un kilómetro en teoría sale sale pero cuesta mucho ahí tenemos Xavi también y acaba de arribar a la primera Inés Mota ella forzaba como ha costado tío bueno objetivo objetivo conseguido pero no tiempo sí pero mira lo que me he hecho me he caído en la primera vuelta de 5K en la alfombra esa no se veía bueno tiempo conseguido a ver la caída esto pica pero bueno hemos caído rodando y se ha salvado madre mía tío segunda vuelta ha costado muchísimo pero muchísimo el kilómetro 5 después de caerme hasta el 6 iba clavadísimo yo no sé cómo lo he hecho de verdad físicamente no tiraba bueno 3.55 de media me sale pero muy mal muy mal no estoy perritmo aquí dan algo aquí dan algo que no lo hemos ganado ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.